Saludos amigos de Música Talento S. Les traemos lo mejor del entretenimiento y el espectáculo. Que me vea como soy, guapa, una buena mujer, dijo Carolina Jaume mientras era asediada por los medios de comunicación al ingresar al lugar donde se realizaría la audiencia por la custodia de su hijo. La actriz aseguró que su exesposo podrá tener el dinero, pero ella tiene las pruebas para ganar el juicio. Además, comentó que un hombre violento no puede cuidar a un niño y que ella es una buena madre. Los derechos de mi propio hijo, que no me lo quiten porque me lo quieren quitar. Un hombre violento no es un buen padre. Tú sabes que soy buena madre. Tú mejor que nadie lo sabes, veneno. Carolina, ¿crees que tiene las pruebas suficientes para ganar el caso? ¿Perdona? ¿Crees que tiene las pruebas para ganar el caso? Él tiene el dinero, yo tengo las pruebas. Hoy se va a hablar todo. Que me vea guapa. Entre lágrimas, Carolina Jaume pidió justicia y aseguró que ella ha presentado pruebas como videos en los que se muestra la violencia intrafamiliar que vivió con su exesposo. La audiencia fue suspendida porque la jueza tenía asignada otra providencia. Por favor, por favor, por favor, alguna institución haga justicia porque no es posible que yo presente videos donde me ahorca, videos donde mi hijo me defiende de golpiza y nadie haga nada. Si les gustó nuestro contenido los invitamos a comentar y suscribirse a nuestro canal.